Uno de estos décimos podría ser el del gordo, los que más posibilidades tienen de que les toque los sorianos. Según la consignación de loterías y apuestas del Estado, se gastan de media 239 euros por habitante. Les siguen los segovianos, después de Lleida, que es la segunda provincia. Los del acueducto han comprado de media 141 euros. Por detrás, los burgaleses, 123 euros de media por habitante. Y después los palentinos, con 115 euros. Aunque siempre hay quien supera las medias... Como todos los años, más o menos unos 250 euros aproximadamente. Quien no llegue... 20 euros. Solo en la vida 20 euros. 80 euros. O quien estudie sus compras... No juego mucho, pero llevo una estadística anotada de las terminaciones. Donde menos se compra de toda la comunidad, en Salamanca, 66 euros por persona. Y en Valladolid, unos 73. Hasta las 9 de la noche podremos buscar la suerte, pero la que seguro ganará, Hacienda. Se embolsará el 25% del dinero de todos los premios.